Dog D Baby, baby Estamos haciéndonos un hueco allá arriba Todos lo hacemos pa' llenar la barriba No es que la mates que he creado mi propia liga Todas vuestras balas yo soy el que las esquiva Estamos haciéndolo como Mike y Scotti Leyendas del barrio como John Gotti Soy Charlie Sin tirando bille en el puti Ahora en un VM de camino al Maserati Shaquille O'Neal reventando el aro No hay títeres con cabeza cuando yo disparo Hablo poco, pero hablo claro Estoy iluminado como ojos de ángeles en mi faro Tú juegas la play mientras yo doy play a tu jeva La tenía marchita hasta que llegó el que la riega Soy el más duro de la vieja y de la nueva No estoy pegado, pero esto ya despega Viviendo la vida descarrilao Rico no por los billetes, por los de mi lado Si el perro está delgado es porque es de carrera Si me apoyas al doggy, tú no eres de vera Tú mi Amber Rose, yo tu 21 Savage Yo esto de Gucci, tú con la combi Prada Soy tu osito de peluche como Polo Y me aruñas como un Puma si en la cama me encabrono En la cama somos My Way Day McGregor La parto en dos mil piezas y la monto como Lego Tu mai me vio y le parecía un encanto Y ahora piensa lo contrario por lo que canto Tú dile que no se asuste, que tú es embuste Que es mentira que yo sea el que te envidiste Que es un juego que todo lo hago por la fama Que duermes con tu novio y nunca te he matao mi cama A veces se me pira como a Johnny Deep en blow Yo quiero ver tu culo en movimiento pero slow Me llaman pa' concierto, saben que me robo el show Al final salgo en los Simpsons en la taberna de Moe Viviendo la vida descarrilao Rico no por los billetes, por los de mi lao Si el perro está delgado es porque es de carrera Si no apoyas al doggy, tú no eres de vera Viviendo la vida descarrilao Rico no por los billetes, por los de mi lao Si el perro está delgado es porque es de carrera Si no apoyas al doggy, tú no eres de vera Tú no eres de vera No, no 07011 manino O mandeal a concierto, si no apoyas, tú no eres de vera Sí no estás, si no